Estamos en la previa del partido que va a disfrutar el Club Deportivo Chepona con el Club de Fútbol Villanueva y el próximo domingo con el Míster Comanero Urbano. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo llega el Club Deportivo Chepona a este partido? Bueno, pues con la tónica general, desde que estamos el equipo trabaja bien y la verdad que viene de buenos resultados, eso siempre ayuda, pero bueno, digo que no ha sido diferente a otras semanas. Hemos seguido trabajando bien y con muchas ganas de que llegue el domingo. Hemos echado, Míster, nueve partidos, nueve jornadas sin ganar, sin embargo ahora podemos decir que iríamos cuatro partidos sin perder. ¿La dinámica se ha cambiado? Bueno, sí, es lo que hay que intentar y es lo que estamos haciendo, trabajar para que se siga. Al final yo siempre les digo a los futbolistas que las victorias vienen bien, pero que no se queden con el resultado, sino con el trabajo que ha costado conseguirlas para valorarlas. Entonces, bueno, yo creo que están muy concienciados de ese trabajo y han seguido haciéndolo, por lo que, bueno, el domingo ganaremos o no, pero yo creo que volveremos a competir y volveremos a estar ahí. ¿El rival del domingo, el club de fútbol mediano-vence, un equipo rocoso que le cuesta al rival que hace trabajo de meter el gol? Sí, bueno, pero también nosotros estamos teniendo una buena dinámica de porterías a cero. Bueno, al final los partidos hay que disputarlos, cada uno con sus armas y, bueno, pequeños detalles siempre son los que favorecen a unos a otros. A otros vamos a intentar que esta vez nos vuelvan a favorecer. ¿Partidos tres puntos más, Míster, el próximo domingo que acercarían al primer objetivo, que es la permanencia? Sí, bueno, yo más que nada es el partido más importante, siempre es el próximo. Está claro que si ganamos con 42 puntos prácticamente podríamos sellar esa permanencia. Y es el primer pasito que tenemos que dar. Importantísimo poder puntuar y ganar y alejarnos de ahí abajo. Y, bueno, a partir de ahí seguir trabajando para intentar volver a ganar cada domingo. Digo que muchos pasitos de bebé acercan a todos sitios, ¿no? Y en esa línea vamos. Tenemos la baja confirmada de Álvaro Sánchez por la acumulación carguera. ¿Cómo llega la enfermería a este partido? ¿Cómo está el plantel? Bueno, en líneas generales estamos bien. La verdad que hay algún lesionado, pero, bueno, al final esto son oportunidades para los demás. Yo creo que todos están trabajando bien. Trabajamos con todos igual, por lo que al final son oportunidades para el resto de integrantes de una plantilla que es amplia y que está trabajando bien. Hay mucha euforia de puertas hacia afuera, hablando de la ficción, de redes sociales. ¿Esto es bueno para el equipo, Míster? Bueno, a ver, nosotros estamos un poco aislados, no podemos controlar lo que existe fuera. Yo controlo lo que hay aquí, yo sé el mensaje que doy y el mensaje que los futbolistas tienen, que es lo que pueden controlar los aficionados. Y el club, pues, bueno, puede opinar y tener euforia. Es lógico, hemos ganado dos partidos, pero, bueno, esto es fútbol. Y, como te he dicho antes, nosotros nos quedamos con el esfuerzo que nos ha significado y que hemos tenido que hacer para ganar. Entonces, con eso es con lo que nos quedamos y con lo que somos exigentes, con el esfuerzo diario. Míster, para ir concluyendo, ¿un mensaje a la ficción? ¿Ese apoyo que es siempre fundamental para empujar al equipo? Pues que nosotros les vamos a darlo todo y que vengan, porque creo que pueden disfrutar de un buen partido, ante un buen rival y, bueno, con cosas bonitas en juego. Pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.